Necesitamos tu apoyo para defender nuestras selvas y bosques. Te queremos pedir que hagas conciencia sobre los daños que causa el fuego. Amar los bosques es nuestro trabajo y si nos necesitan, ahí estaremos. Haz conciencia. Recuerda que el fuego no tiene límites. Tú vigila. Reporta al 800 Incendio o al 911.